Cinco minutos después de las veinte vamos a saludar tras esta presentación a un jugador de independiente en Europa y quizá ahora, quizá ahora, veremos. Presenta Ideal, setenta y cinco años cuidando el agua. Leonel Galeano, Enrique Saco te saluda en la Oral Deportiva por ESPN Radio. ¿Cómo estás? Hola Enrique, muy buenas tardes. Todo bien, todo tranquilo. Tanto tiempo. Estás en la Argentina, ¿no? Sí, 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 estoy en la Argentina. Bueno, ¿y se puede dar la vuelta al rojo? Y sí, sí, es una posibilidad. La verdad que de mi parte me gustaría volver. Y bueno, en eso estamos. Vamos a ver qué pasa en estas horas y si está la posibilidad me encantaría volver. Hubo una reunión ya con, no sé si con tu representante o con los dirigentes independientes. ¿Algún acercamiento se produjo? Sí, sí, hubo un acercamiento, pero bueno, en eso está la cuestión. Falta que me comuniquen a ver qué sé yo. Y bueno, según lo que pase en esa reunión va a defender de si vuelvo al rojo o no. Está bien, pero ganas tenés. Sí, 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 señalar. Está bien. Además creo que por ahí facilita la circunstancia, el hecho del regreso, que el club tenga que cobrar algún derecho de formación con respecto a la primera transferencia que se hizo, ¿o no? Sí, claro. Bueno, sí, independiente, bueno, le tienen que pagar los derechos de formación mío, o sea, por irme libre. Claro. Pero sí, volver a rojo creo que eso se solucionaría. No estoy muy al tanto de la situación, pero algo sí me comentaron. Y bueno, por ese motivo tampoco no pude seguir allá en Rayo, ¿no? Pero bueno, eso son cosas ya más de negociación y eso, así que bueno, yo me a irle un poco de todo eso. Está bien. Lo concreto es que vos tenés ganas de volver, que hay un interés de independiente. ¿Y qué faltaría en el medio? Es decir, es una cuestión económica que la está manejando. ¿Quién es tu representante? Sí, sí, no, mi representante. Yo ya le dije que me gustaría volver, me preguntó cómo veía la posibilidad, si se daba. Yo le dije que sí, que no tenía ningún independiente y que me gustaría volver a independiente. Es más, o sea, como he dicho, no me quería ir de la manera que me fui, o sea, nunca me quise ir, así que bueno, volver a independiente sería una especie de revancha para mí y otro desafío muy importante. ¿Cuántas cosas raras se han vivido en independiente en el último tiempo, no? No solo tu caso, tomemos el tuyo como ejemplo, pero un jugador que se va porque nadie se sentó a negociar el contrato, se va con libertad de acción, ahora tiene la chance de volver. Es decir, hay un montón de sentimientos y de circunstancias que lo unen, pero a veces las decisiones en los clubes hacen que o se pierde el tiempo o se pierde plata, producto de malos manejos. Me parece que no debe ser un buen recuerdo esa salida. No, 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 la verdad que recuerdo, no fue un lindo recuerdo. Como he dicho antes, no era la forma en la cual me quería ir del club, pero bueno, como bien dijiste, la dirigencia del momento, si se puede decir así, o en ese momento no se dieron las cosas como para que me quieran renovar. No, nunca se sentaron a negociar, así que bueno, me tuve que ir de esa manera que la verdad que no me gustó mucho, pero bueno, así fue y si ahora está la posibilidad de volver, la verdad que me encantaría a modo de revancha para poder revertir. Sería una revancha, sería una revancha para vos. Sí, señalar, porque como te digo, no era mi intención irme así del club, de la manera esa, y por lo que yo aprecio, por lo que no es independiente, la verdad que no era la forma. Pero bueno, volver sería otro desafío muy importante y para poder revertir ese momento, no tan frío para mí. ¿Qué dirigente independiente se comunicó con tu representante? Porque hoy viste que hay que preguntar con quién hablan, si la oferta es concreta, si no es otro intermediario de otro lado, es decir, hay que chequear todo. Sí, sí, hay que chequear, lo que yo tenía entendido, por parte de mi representante, igual ayer no me comentó nada de una reunión, nada, pero que había un acercamiento y que bueno, en esta hora fue día de decidir, pero bueno, que yo esté tranquilo y que me comentó si estaba la posibilidad, que pensaba, y yo le dije que sí, que estoy de acuerdo y que me parece muy bien volver. Está claro que el entrenador Jorge Almirón está buscando un central, vos conocés lo que es ponerse la camiseta de independiente, y por otro lado, porque se mencionó mucho por estas horas lo de Yepes, no sé qué información tenés, pero lo de Yepes está casi deluido, muy frío, y ese central se está esperando al independiente. Sí, 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 estoy viviendo, pero bueno, yo estoy a la espera, ¿no? También, como te digo, mi intención es volver a estar y quisiera volver, pero bueno, esto ya se está manejando mi representante con la dirigente, y si se lleva a un acuerdo, voy a volver. ¿Cuándo crees que se define, Leonel? No habrá ni idea, pero entre mañana y pasado yo creo que ya se definirá si voy yo o si voy a otro jugador, pero en estos días se tiene que definir, porque bueno, obviamente los tiempos son muy, ya son muy cortos, no hay mucho tiempo para andar especulando ni nada, y bueno, el independiente también necesita un resuelto. Sí, si lo está buscando porque necesita, así que bueno, yo no creo que haya mucho más tiempo para pensar. Para estirar, claro, exactamente. ¿Vuelve un Leonel Galeano diferente al que se fue? ¿Algún aporte de la experiencia europea en el Rayo Vallecano? Sí, bueno, experiencia fue muy buena, me quedaron cosas muy importantes, diferentes a lo que venía siendo, pero bueno, ellos fueron diferentes totalmente, o sea, en la Argentina es más fuerte, más luchado, más peleado, un poco más técnico, de esas cosas que se pueden, eso se me pudo haber incorporado algo, ¿no? O la salida de balón jugado y cosas así, que capaz que acá no se aportan en muchos lados, y se va a hacer más el jugador del jugador, máseleri pasa, el jugador de balón parado y cosas así, que bueno, era lo que venía, se estimulaba por acá, y allá se fue jugador incorporado al tema más de, en la posesión de balón y todas esas cosas, pero, pero más allá de la experiencia de lo que es jugar con los equipos grandes y estar en esas canchas con la gente y toda esa magnitud de los jugadores, ¿no? Pero uno suma partida y experiencia y eso le viene bien para la carrera. Vas a encontrarte, no sé si con otro independiente, pero por lo menos con el regreso a primera y bueno, con una comisión directiva diferente. Sí, sí, nada. Hablo con algunos de los chicos que están, que bueno, me llevan muy bien y sí, me comentan, además se ve un independiente nuevo con muchas ganas de un regreso a primera muy bueno así que bueno, y la gente como siempre aportando lo suyo, así que bueno, esperemos que no sé cómo se viente y le vaya muy bien. Vos apenas cumpliste 23 años, ¿cuándo? ¿El sábado? El sábado, sí. ¿23 años? 23. Muy joven, ¿eh? La verdad que es una inversión todavía que regreses a Independiente para el club. Muy joven. Yo soy muy joven también, en el año 28, y es una posición donde no suelen jugar jugadores muy jóvenes y bueno, así que sumar un poco de experiencia y tener muchos partidos. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, hay que sumar la mayor cantidad de partidos posible y agarrar experiencia para poder afianzarse cada vez más. Bueno, ¿y fuiste campeón con el rojo en la Copa Sudamericana? Sí, 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 sí. Tenés un título también, eso vale. Sí, la verdad. Leonel, ojalá se concrete por vos y por el central que está buscando Independiente porque sería un regreso a tu casa. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos que sí, la verdad que me encantaría volver a mi casa. Como decís vos, he tapado por Europa, por España, pero no lo sentí yo como que era mi casa como lo es independiente, así que, bueno, volver a Independiente sería algo maravilloso y donde me siento en el coma. Te mandamos un abrazo, estaremos a la expectativa. Vale, un abrazo, muchas gracias. A vos, ¿eh? Leonel Galeano, el chico nacido en Miramar, apenas 23 años recién cumplidos. El sábado... Estuvo en el 2009 independiente. Claro. Llegó, está llegando del Rayo Vallecano, donde se ha desvinculado. Para posiblemente ser jugador de Independiente.